Yo veo hace tiempo despegando y quiero la respuesta tuya Cuando tengo seguro si uno a mi hijo le digo aleluya Ay, tú no lo vamos a melodizar, no lo encuentro como la monariza Pa' que no lo vea cuando a veces me realiza, sin prisa, pero... No entiendo por qué, ya tú no me quieres ver Me deja de responder si te quiero complacer No entiendo por qué, ya tú no me quieres ver Me deja de responder si te quiero complacer No entiendo por qué tú picheas Sé que es la que no quiere pero si se lo pongo lo que aquea Sé que es que es tarde que a ella se la llega El juguete oscuro pa' que nadie lo vea Tú estás en la tonta, sé que te flaiste, te provoca Me gusta como le quito la ropa Esta noche tomamos un par de copas Por ti yo voy al problema Ese tonto está que quema En la disco ella se la roba Bebe y fuma como loca No entiendo por qué, ya tú no me quieres ver Me deja de responder si te quiero complacer No entiendo por qué, ya tú no me quieres ver Me deja de responder si te quiero complacer Veámonos una vez más pa' que veas como estoy ahora mami Ya sé que me extraña, ah 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 Viniéndome en tu cama, ah 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 Yo conozco tu cuerpo y como tú te mueves así Sé que no sé amar, ah 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 pero me lo déjame intentar Es la rima de la patrona, luego el prenda y tena a tu jefe de su sonia Si no me responde bien cabrona, la ropa a la colecciona, pero verte juguetona Cárgame la cuarentona, sigue andando conmigo campeona, soy quien se lo estaciona Ten pelotos mirando el amazona, mientras su cuerpo con el mío se fusiona Sabes que también soy humilde aunque tenga diamantes y un par de tickets Ellos si todos los multipliquen, lo que de mí hablen cuando me critiquen Vamos matando a los pesados, lo más jota, el más que suena, pa' que sepa Oye, balones, tamo haciendo millones No te pienso, no deje, no tome nada en esta shit Tu es la mano